Hola, el día de hoy voy a preparar un lomo al jugo, para lo cual se va a necesitar dos tomates cortados al estilo juliana Dos ají amarillos cortados también al estilo juliana Un pimentón cortado al estilo juliana Unas ramitas de culantro Y unas ramitas de sacha culantro También utilizaremos cebolla cortada al estilo juliana Nuestra carne que es lomo de res picada al estilo juliana Y un ingrediente extra que sería cuatro papas canchán cortadas al estilo juliana Ahora empezamos calentando la sartén, le echamos un poco de aceite Vamos a echar nuestra carne picada Y se va a soltar un poco de su agua Cuando empiece a zancocharse el agua se evaporará Y empezará a freírse Cuando la carne esté friéndose Vamos a revolverla para que se pueda cocinar más uniformemente Y cuando yo esté secándose un poco Y la carne esté más o menos dorada Se le va a agregar El ají amarillo Y se va a tostar también Luego se le va a agregar el tomate Y también se va a sofreír un poco Se le agregará el pimentón Y vamos a seguir sofriendo un poco Después la cebolla Para hacer el mismo procedimiento Y como nuestra sartén está muy pequeña Vamos a cambiarle por una más grande Ahora le echamos un poco de agua Y empieza a zancocharse todo esto Echamos sal al gusto Revolvemos para que los sabores se mezclen de una mejor forma Y entonces echamos algunos insumos Que en este caso son las papas Van a ser así zancochadas Cortadas como a la francesa Pero zancochadas Revolvemos un poco Para que adquiera el sabor Para que todo se mezcle bien Y echamos el sacha culantro Y dejamos que se siga cocinando Luego echaremos un poco de sillao Para que adquiera un poco de color Y finalmente nuestro culantro picado Solo unas cuantas hojitas Continuamos revolviendo Y esta vez vamos a dejar que se zancoche bien Hasta que llegue al punto exacto Se puede servir acompañado de arroz En este caso Con un adorno de culantro En el medio Como podemos ver Todo ha quedado bien cocinado Y este es el resultado final De nuestro lomo al jugo Novo Andino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!